Me está pasando algo. Algo está despertando en mi mente. No puedo controlarlo. ¿Qué has visto? Se avecina una cruzada. ¿Sueles soñar cosas que ocurren tal y como las has soñado? Sí. La prueba es sencilla. Quita la mano de la caja y morirás. ¿Qué hay en la caja? Dolor. Has heredado demasiado poder. Has demostrado que puedes gobernarte. Ahora debes aprender a gobernar a los demás. Algo que no aprendió ninguno de tus antepasados. Mi padre gobierna un planeta entero. Lo está perdiendo. Va a recibir uno más rico. También lo perderá. ¡Ven aquí! Arrakis es una trampa mortal. Están acabando con mi familia uno por uno. Luchemos como fieras. Un animal se arrancaría a bocados una pata para escapar de una trampa. ¿Qué vas a hacer tú? Te conozco. Un día... ...nacerá una leyenda. Toda la civilización está en juego. Puedo ver el futuro. No conoceréis el miedo. El miedo mata la mente. Mi señor Duque. Allá donde haya pasado el miedo... ...solo estaré yo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!